A ver, a ver... ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No está tan mal! Otro dibujo en 30 segundos, dale, pensé otro dibujo. ¡Ey! ¡No está tan mal, no está tan mal! ¡Ey! ¡No está tan mal, no está tan mal! ¡No está tan mal! ¡No está tan mal! ¡Ey! ¡No está nada mal! Tiene las ubres, las manchas... Esa pierna que es un poquito, un poquito medio rara, pero... ¡Ey! ¡No está mal, amigo! Una idea distraída... Bueno, ahí está. Del otro lado... 8 de 10... Y luego...